En septiembre tú fuiste el mío, y ahora todo es la agonía Hoy cayó mi corazón, siendo que la vida de tu amor Hoy septiembre no es siempre tu amor, sigo todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es siempre tu amor ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, suscríbanse y hagan clic en la campanita Para que reciban todas las notificaciones de los nuevos videos Hoy me encuentro en esta plaza, he venido hasta acá para sentirme un poquito famayense He venido a disfrutar del recital de Noelia Moala Que se va a presentar en un ratito nada más en el Palenque Dentro de lo que es el marco del 61 septiembre musical de la provincia de Tucumán Este festival internacional que este año empieza a salir un poco de la virtualidad Y llega al interior, no solo famayá, sino Simoca, Montero, Tafi Viejo Un montón de lugares, Lules Bueno, la verdad que este año esta plaza musical está buenísimo Quédense ahí para disfrutar de Noelia Moala ¡Suscríbete! 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 Y bueno, la verdad que vine con esta banda impresionante para ofrecerles algo lindo y de corazón para todos ustedes y mostrar lo que amamos hacer, de corazón. Así que espero que les guste esta presentación, esta presentación para todos, que lo disfruten más que nada. Y así comenzamos. Vamos a comenzar con un tema mío, de mi autoría, que se llama El Regreso a mi Vida. Y espero que les guste. El Regreso a mi Vida El Regreso a mi Vida Cuando por día vendí a adorar Y llegas tú yo, vendiendo mi vida, rayando luz, iluminando mis días Y llegas tú yo, con tu piel maquinada, haciéndome tu amor Y el mío, con tu piel maquinada, haciéndome tu piel maquinada, haciéndome tu amor Y llegas tú, con tu piel maquinada, haciéndome tu amor Y el mío, con tu piel maquinada, haciéndome tu amor Y el mío, con tu piel maquinada, haciéndome tu piel maquinada, haciéndome tu amor Y esta canción es muy especial, porque es una canción que me trajo muchas alegrías Fue la ganadora el año pasado de la Nación Argentina A un certamen a nivel nacional, que tuve la oportunidad de quedar seleccionada Yo presentando a Tucumán en el primer momento Y bueno, luego consagrarme como ganadora de este certamen nacional Con esta canción, de mi autoría, si tú te vas Así que espero que te guste Ahora estoy aquí, sin saber a dónde ir Lo entiendo por qué, terminamos así Si tú y yo, soñábamos de vivir Tanto asco siempre, y mira todo como acabó No existe una razón, para que muerdas a mí Porque otro amor, ha llegado a mí Y es tan inmenso, el dolor que siento Que en el mando a morir, tu único podería seguir Si tú y yo, soñábamos de vivir Si tú y yo, soñábamos de vivir A tus brazos, mi amor, sin pensar que un día oír Y un día oír, y un día oír, y así te vas Si tú y yo, soñábamos de vivir 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Muchas gracias.